Vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos a ir a la Cámara de Diputados de la Nación. Para eso ya está en línea con nosotros el Diputado Nacional del PRO y Dirigente, además del PRO, Damián Arabia. Damián, ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes para vos. Presentaron en las últimas horas un proyecto para buscar o intentar avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas. Lleva la firma de unos cuantos, diría muchos, diputados del PRO, incluso, si me permitís, de distintas líneas internas del PRO. ¿No consideran que después de haber quedado afuera de la ley bases es un tema parlamentariamente saldado? Bueno, no, precisamente. La ley bases era un paquete muy grande, muy amplio, que tenía muchísimas cosas en juego y para destrabar la discusión que estaba trabada, entre otras cosas, por la privatización de Aerolíneas Argentinas y por algunas otras cosas más, es que, bueno, muchos de nosotros, a pesar de que creíamos que había que avanzar con la potencial privatización de Aerolíneas, lo resignamos en ese momento. Lo cual no significa que no se pueda volver a abrir la discusión o que, como hemos hecho nosotros, volvamos a presentar un proyecto que lo que busca es precisamente, bueno, avanzar en ese sentido. O sea, avanzará más rápido, más lento, pero que por lo menos deja testimonio, quizás con las mayorías actuales no sea posible, pero que tenemos una posición, muchos de nosotros, que es que creemos que efectivamente hay que privatizar Aerolíneas Argentinas. ¿Y por qué creen eso, Damián? Bueno, hay dos cuestiones, ¿no? La primera cuestión es la cuestión del déficit que genera y el financiamiento que implica. Aerolíneas Argentinas es una empresa que, desde que fue estatizada, el Estado Nacional la ha tenido que atender con más de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares que, como vos bien sabés, el dinero fungible en el Estado, motivo por lo cual vos obtenés ese dinero de, por ejemplo, el IVA, que paga a mucha gente que probablemente nunca en su vida vaya a poder viajar en un avión o que le sea verdaderamente muy difícil. La segunda cuestión está, bueno, digo, podríamos entrar en, según el último informe del ex jefe de gabinete de ministros, la cantidad de pilotos que hay por cantidad de aviones, que es un número absurdo, bueno, un montón de cosas. Pero la segunda cuestión es una discusión más profunda, que es una discusión de por qué el Estado tiene que tener una empresa de estas características. Si eventualmente ocurriera como viene ocurriendo en los últimos meses, que viene mejorando la cuestión del déficit de aerolíneas, que viene bajando el costo que implica para todos los argentinos mantenerla, perfectamente podría ser una empresa que funcione, que no dé pérdida y que esté gestionada por el privado. Ahora, Damiana, ahí yo estuve viendo el proyecto, estuve viendo los fundamentos y, bueno, hay un dato que lo acabas de dar vos y es que efectivamente ese déficit viene bajando. De hecho, hasta donde pude averiguar, el año pasado Aerolíneas usó cero pesos de los recursos que tenía presupuestados. Se usaron algunos este año, pero sobre todo para pagar las indemnizaciones en lo que fue el ajuste de personal que hizo esta gestión. Y después el dato respecto a los pilotos, te da, con los últimos, sobre todo después de los últimos ajustes, te da más o menos 13 pilotos por avión que está, incluso te diría, por debajo de las principales Aerolíneas del mundo que suelen tener entre 15 y 18 pilotos por avión. Digo, no es un número exagerado la cantidad de pilotos que tiene Aerolíneas. Digo esto porque por ahí terminamos discutiendo. Por ahí es una cuestión más filosófica y consideras que, o consideran los que presentan el proyecto, que las Aerolíneas deberían ser privadas y competir ahí, pero por ahí me da la sensación de que los datos que utilizan para sustentar el proyecto están medio flojos de papeles. No, no, precisamente por eso te abrí la conversación en dos lados. El déficit de 8 mil millones de dólares durante los últimos 16 años es un dato objetivo de la realidad. Y en todo el largo periodo del kirchnerismo, nunca el kirchnerismo logró que la Aerolínea no fuera deficitaria. Primer punto. Entonces, la cuestión del déficit está y existe. Pero además, sí hay una cuestión que tiene que ver con una idea que yo planteo y que quiero discutir, que es por qué el Estado tiene que jugar a ser empresario. Por qué el Estado, supongamos que mañana, por arte de magia, que es bastante difícil, pero Aerolíneas no fuera deficitaria. ¿Por qué el Estado tiene que estar, no el Estado, por qué los argentinos, que nunca se van a subir a un avión, muchos argentinos, millones de argentinos, tienen que estar manteniendo una empresa que van a utilizar otros argentinos que sí pueden padecer? Una respuesta rápida, Damiana, a eso sería, y no me quiero poner dogmático, y es que la diferencia entre un Estado y un privado es que hay veces que el Estado afronta, por ejemplo, y pasa en la Argentina, algunos trayectos no comercialmente rentables, pero sí estratégicamente importantes para conectar a algunas ciudades de la Argentina. Mirá, lo que ha pasado en la historia de la Argentina es precisamente lo contrario. Es decir, mientras que empresas como Flybondi o JetSmart, o inclusive anteriormente, cuando existía la TAM en la Argentina que podía volar libremente, y que Aerolíneas Argentina le prohibió y le cerró los cielos con la gestión kirchnerista, lo que terminó pasando es que hoy tenemos una Argentina que no está conectada. Mirá, yo el año pasado recorrí toda la Argentina, de punta a punta, las 24 provincias, varias veces cada provincia. Y te aseguro que no tenés conectividad, no tenés forma de llegar, tenés cantidad de, inclusive ciudades capitales, que no tienen ni siquiera más de dos vuelos por semana. Entonces las posibilidades son infinitas. La demanda existe. El problema es si vos lo que querés hacer es tener una aerolínea, que vos la tengas mantenida, con una lógica de la cámpora, militante, metiendo militantes adentro, y que vos lo que quieras es pura y exclusivamente, decir, bueno, tengo la aerolínea de bandera, no sabemos bien por qué ni para qué, o si la querés poner a competir. Y si vos la... Inclusive, suponiendo, en el hipotético caso, de que vos tuvieras alguna ruta aérea que no diera efectividad, o que no diera ganancia, vos podrías acordar perfectamente, como se hace en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, vos tenés aerolíneas privadas, y que los gobiernos, en determinadas condiciones, dicen, bueno, yo te entrego 10 rutas que son rentables, a cambio de una ruta que no sea rentable. Pero vos me mantenés esa ruta que no es rentable. Quien habla... Y el entorno que te ocurre, ahora, perdón, te termino con esto, ahora, ahora lo que está pasando es exactamente lo contrario. Lo que se está planteando es abrir mayor cantidad de rutas, y vas a ver que el resultado va a ser que vas a tener más rutas, no menos rutas. ¿Quién habla? Decía, es el diputado nacional del PRO, Damián Arabia. Damián, Esteban Raffeles hoy, ¿cómo estás? Recuerdo que, cuando se decidió, en la negociación, para sacar a la divases, quitar, justamente, Aerolíneas Argentinas del paquete de empresas susceptibles de privatización, los diputados y senadores que negociaron eso, sobre todo, los senadores que negociaron eso, de la oposición, llamémosla dialoguista, justamente hacían hincapié en que no querían perder la posibilidad de que Aerolíneas llegue a las provincias. Esto lo hemos hablado en su momento con senadores de radicalismo, por ejemplo, o del peronismo federal, y planteaban esto, que es contrario a lo que estás planteando ahora para decir que Aerolíneas no está cumpliendo este rol. Eso será una consideración que habrán tenido de ellos y por eso habrán planteado eventualmente, si fuera sincero y fuera así, habrán planteado esa mirada, eso hay que preguntarles a ellos. Yo te hablo, digamos, objetivamente de datos de la realidad y no te quiero llevar demasiado al pasado, pero si uno mira la política de cielos abiertos que tuvo el gobierno de Cambiemos entre el 2015 y el 2019, la cantidad de rutas que se abrieron, la cantidad de aerolíneas que vinieron a la Argentina, las low cost, acordate que estaba también, además de Flybondi y JetSmart, estaba Norwegian, estaba Latam que poblaba por toda la Argentina y la cantidad de argentinos que pudieron por primera vez subirse un avión, pero además bajando la cantidad de costos. Sí, y con aerolíneas argentinas compitiendo con esas empresas, ¿no? Claro, bueno, con una aerolínea que empezó a dar menos déficit. Ahora, hay una cuestión, por eso digo, están las dos cuestiones, está la cuestión del déficit por un lado, que igualmente mantuvo el déficit, no se pudo terminar con déficit cero, pero además es la cuestión que te planteo de un debate de ideas, ¿por qué el Estado tiene que tener, jugar a ser empresario y a tener una aerolínea? Es como que yo mañana te diga, bueno, supongamos, mira, te lo voy a dar vuelta el argumento, suponte vos que vos me decís, mira, hay una concesionaria de autos y que vende autos y que la verdad es que le va bien. Bueno, entonces estaticemos la concesionaria porque el Estado quiere jugar a tener concesionaria de autos. Pero perdón, Daniel, en este caso el Estado entró a Aerolíneas como accionista porque al concesionario le iba mal, de hecho, Marsans estaba en quiebra y Aerolíneas estaba a punto de volar. porque vos tenías porque vos tenías una política de cielos cerrados con una aerolínea monopólica. Cuando vos tenés competencia, eso vos lo resolvés. Es evidente que la Argentina necesita más cantidad de rutas y más cantidad de vuelos, pero no vas a generar esa mayor cantidad de líneas o cantidad de vuelos o cantidad de empresas a través de cerrando la competencia. Lo vas a hacer exactamente al inverso. Damián, te hago la última no sobre este tema sino sobre la sesión que va a haber este miércoles en la Cámara de Diputados. ¿Sabés, estás al tanto, tenés información de si la totalidad del bloque del PRO va a estar presente en la sesión? Nosotros tenemos un compromiso asumido que lo hemos discutido y lo hemos debatido que es efectivamente estar presentes en la sesión y estamos en contra de insistir con este proyecto que quiere insistir una parte de la oposición. Ese es un compromiso que tiene nuestro bloque y yo calculo que salvo que haya alguna cuestión personal que desconozco estaremos todos mañana el miércoles en la sesión. Bien, Damián Arabia, diputado nacional de Perú, te agradecemos un montón la entrevista. Gracias a ustedes, un placer. ¡Suscríbete al canal!